Vamos aquí en Academia de Padres, la academia donde nos enseñan los retos que como nosotros como familia debemos de enfrentar cada día en cada jornada y justamente hablábamos de retos, Alba, retos como padres, ustedes, que nos cuentan, cual es el principal reto que ustedes sienten que tienen como padres estos tres hermosos que están aquí hoy. Bueno, uno de los grandes retos, sabemos que en esta sociedad hay muchos antivalores, entonces formar niños sanos en medio de esta turbulencia es algo muy retante, a veces llega de la escuela con alguna palabra no deseada, no conveniente, digamos así, o no correcta, entonces como tener que luchar con todo lo que trae de afuera, eso es definitivamente algo que nos cuesta mucho y que tenemos que emprender y enfrentarlo. Asumir lo que ellos traen de afuera para poder nosotros entonces como cambiarle el chip, ese es uno de los grandes retos que tenemos. Y como madre no estamos exentos también de tener alguna reacción, ¿no? Porque también, ¿cómo maneja Alba? Entonces, esta parte, porque somos humanos también, llega un momento en que estamos agotadas, está agotado papá, está agotado mamá, y los niños como que tienen unas baterías súper recargan, se recargan con el sol, la luna, con el aire. Con todo, con todo. Hemos tenido, hay momentos que me ha tocado sentarme, o nos ha tocado sentarnos y reflexionar, porque a veces lo tratamos un tanto duro, entonces como que, wow, tenemos que bajarle algo, porque son niños, y no tienen la culpa, simplemente son niños, entonces uno es adulto y uno a veces quiere tratarlo como adultos, entonces, eso es una de las cosas que muchas veces tenemos como que sopesar, pero en la marcha vamos aprendiendo, somos primero, pero vamos aprendiendo, y para eso está el mismo Dios que nos da la gracia y la fortaleza para poder llevarnos. De eso se trata, justo, de eso se trata, que vayamos aprendiendo con esa práctica, y así para enseñarnos también, y que cada miércoles nos traen temas interesantes en tecnología, porque aquí en esta academia también se habla de tecnología, vamos justamente a tratar el tema, y lo vamos a ir en directo para con nuestro hermano Kelvin, que ya está con nosotros para el segmento de tecnología aquí preparado, y que tiene como cada semana un aspecto interesante de la vida de la tecnología, y que trae para nosotros. Kelvin, ¿qué nos traes? Buenas noches, Franklin, feliz, feliz como cada miércoles, y contento de la oportunidad de compartir con la gente que nos escucha, y nos sigue a través de Televida. Y hoy hablamos de la conferencia de Facebook, que se hace anual, Facebook Developer Conference 2018. O sea, cada año tenemos una conferencia. Una conferencia que realiza esta gran compañía, pionera en todo el tema de tecnología, orientada a los desarrolladores y aquellas empresas que trabajan en la construcción de aplicaciones para esta plataforma. ¿Y qué trae para este año? Fíjate que este año esta conferencia estuvo marcada por un tema particular. Ustedes recuerdan que hace algunas semanas mencionamos la situación que tenía Facebook, y sobre todo Mark Zuckerberg, que tuvo que hacer unas explicaciones en el Senado. Y parte de lo que se sentía era que el ambiente era muy sobrio, un poco cargado. Incluso habían algunas frases como diciendo, han matado esta plataforma. Y realmente es un tema interesante. Se sigue escuchando que hay gente incluso ha abandonado, ha cerrado su cuenta. Eso sí. Y definitivamente esta conferencia siempre está marcada por unos keynotes que hace el CEO. Keynotes. Keynotes o notas claves que hace el CEO de esta compañía, Mark Zuckerberg, donde establece tendencias de la tecnología. Y también siempre habla de algunas notas súper interesantes relacionadas con los avances que tiene esta plataforma. Algunas de las frases, por ejemplo, never give off on family. ¿Qué? O sea, esto habla de que nunca te rindas con temas de la familia. Nunca te rindas con aplicaciones que tienen que ver con orientaciones hacia la familia. Esa es una de las frases que se veía en esta conferencia. Y yo creo que, a pesar de todo, la conferencia sí mostró algunos temas interesantes. Otra de las frases que podemos ver ahí, nuestros amigos, We are making the camera the first augmented reality platform. Lo que dice es que han hecho que la cámara sea la primera plataforma de realidad aumentada. O sea, que Facebook continúa trabajando en muchos elementos interesantes. Y fíjate algo, una de las cosas que surgió en esta conferencia fue el lanzamiento, como regularmente hace nuestro Mark Zuckerberg, el lanzamiento de una nueva aplicación. Una aplicación que se llama Facebook Datering. Ah, sí. ¿Qué trae esta aplicación? Que es una aplicación que permite que las personas puedan conocerse, conectarte. Tú tener una cita con una persona. Básicamente es a eso que está orientado. A que tú puedas, dicen por ahí que es el cupido tecnológico. De eso se llama Facebook Datering. Y esta plataforma te permite conocernos a personas, tener un chat, un video chat, que eso no es más que una conferencia a través de video, a través de la cámara, y tener interacción con personajes. Podemos ver, por ejemplo, Mark Zuckerberg, cuando hacía la presentación de esta nueva herramienta que se llama Facebook Datering. Y no olvidar que, bueno, WhatsApp también es parte de ese grupo. Es un concepto distinto, porque WhatsApp es una mensajería instantánea y busca más bien que tú puedas, aunque tú puedas tener la misma utilidad. Sin embargo, aquí tú tienes, digamos, una red social de personas conectadas con las cuales puedes tener algún tipo de interacción. Interesantísimo. Ahí está otra de las imágenes, donde se estaba explicando cómo funciona la herramienta, cuáles son los features, cuáles son las nuevas modalidades. Y Mark Zuckerberg y todo su equipo directivo continúa trabajando para darle a la gente un poco más de nuevas herramientas, nuevas funcionalidades, porque definitivamente que no es menos cierto que la plataforma Facebook, de alguna manera, pues ha sentido el golpe de todos estos temas. Y de hecho... Eso te iba a preguntar, que si la conferencia ayudó a posicionar esa marca, la gente estaba como en dudas si seguía o no, ¿ayudó esta conferencia? Mira, el objetivo de la conferencia no es tanto promover el tema de la privacidad, sin embargo, como viento apunta Franklin, sin lugar a dudas tuvo que tocarse el tema de Analytics, la empresa con la cual tuve el problema, Cambridge Analytics, tuvo que tocarse el tema de privacidad y qué se va a seguir haciendo. De hecho, Mark Zuckerberg reiteró pedir excusas porque quizás no pudo o no accionó de manera correcta y diciendo y prometiendo que va a hacerlo mejor. Y fíjate algo importante, hoy en los diarios salió que Cambridge Analytics anuncia el cierre de la firma. O sea, que este es un tema bastante candente, bastante fuerte, porque se trata de la privacidad de la información y de los datos. Y con todo eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con nuestros datos personales que vamos poniendo en redes sociales, nuestros comentarios que van saliendo? Es importante cuidar la reputación digital, que eso es un concepto importante. La reputación digital hay que tenerla muy en cuenta, no solo en el ámbito personal, sino también empresarial. Facebook también está desarrollando una herramienta que permite borrar tu historial dentro de la red. De la plataforma. O sea, que se está haciendo el esfuerzo, sin embargo, hay que tener muy en cuenta las cosas que tú publicas, porque en la medida que tú vas haciendo publicaciones, tú vas creando un perfil digital. Claro. Si tú publicas cosas que son positivas, son temas de buenos mensajes. Que aportan. Tú vas creando un perfil en ese tenor. Sin embargo, si tú publicas cosas negativas, pues tu perfil va a ir creándose en ese tenor. Y fíjense que hoy en día, las empresas incluso para contratar un personal, revisan redes sociales, revisan tu perfil. Así que, eso es lo que tenemos por hoy. Así que, gracias, Franklin, por la oportunidad. Y un abrazo a todos los amigos que nos siguen. Nosotros continuamos en nuestra Academia de Padres. Y un abrazo a todos los amigos que nos siguen.